bienvenidos creadores a este su podcast de seguridad y tecnología de tecnología y seguridad les doy la bienvenida buenos días buenas noches buenas tardes a la hora a la que nos estén escuchando conmigo se encuentra irán camarillo cómo estás irán buenas noches hola qué tal león muy bien gracias y tú qué tal buenos días buenas tardes buenas noches a todos estoy excelente y sobre todo estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema muy interesante y este tema es nada más y nada menos que el documental que se liberó en netflix llamado the great hack o en español por ahí teníamos otro otra traducción que al rato les diremos cómo lo pusieron y si ya lo vieron díganlo coméntenlo y estamos también muy contentos o en especial también yo estoy muy contento porque no vamos a estar solos en esta ocasión tenemos una invitada especial señor irán quién nos acompaña hoy así es el día de hoy nos ya más que les voy a dar una pequeña introducción acerca de su currículum julia más que es una consultora independiente especializada en datos e innovación digital es asesora de ongs gobiernos y organizaciones multinacionales para abordar estratégicamente las oportunidades y los riesgos de las tecnologías digitales es investigadora asociada de la data por alliance de nueva york global public policy fellow del itc en río de janeiro es evaluadora también independiente del programa horizon 2020 de la unión europea julia ha preparado como investigadora pues unas series de publicaciones sobre política de datos las tics para el desarrollo los derechos digitales y en particular de la protección de los datos hasta el 2018 trabajó como consultora para la unicef méxico y apoyó a la oficina de integración de tecnología digital en sus programas anteriormente también ella trabajó en tifu no verán bueno que ella no nos diga en alemán que ella nos diga en berlín donde desarrolló recomendaciones de políticas públicas y estrategias en torno a la innovación del servicio público así como la protección de datos julia también trabajó para vodafone en donde desarrolló y coordinó el desarrollo de servicios basados en teléfonos móviles para enfrentar los desafíos sociales bienvenida julia cómo estás hola cómo están muchas gracias muy bien bienvenida a este tu podcast de seguridad y tecnología me da mucho gusto que estés compartiendo los micrófonos con nosotros y de entrada me gustaría proponerles que les demos a nuestros escuchas pues un recorrido rápido sobre lo que ha pasado con la historia de facebook y cambridge analítica creadores digitales creadores digitales en abril 2010 facebook lanzó el open graph en el 2013 alexander cogan profesor de la universidad de cambridge creó la aplicación this is your digital life la aplicación incitó a los usuarios a responder preguntas para un perfil psicológico que se recolectó aproximadamente información de doscientas setenta mil personas para el dos mil catorce se realiza una compra de datos por parte de cambridge analítica hacia este profesor de la universidad de cambridge en dos mil catorce facebook cambió sus reglas para limitar el acceso de un desarrollador a los datos del usuario y en febrero del dos mil dieciséis ted cruz gana las elecciones en iowa entre junio a noviembre del dos mil dieciséis se sucede como ustedes saben la campaña presidencial de donald trump en marzo dos mil dieciocho el guardian y en new york times el caso de cambridge analítica en marzo del dos mil dieciocho la comisión federal de comercio de la ftc abrió una investigación sobre si facebook había violado un acuerdo alcanzado con la agencia del gobierno de los estados unidos en dos mil once por las protecciones de privacidad de los usuarios para el 4 de abril del dos mil dieciocho zuckerberg admite que ochenta y siete millones de cuentas de usuarios se compartieron con cambridge analítica y en el mismo mes max zuckerberg testifica ante el comité del senado judicial y de comercio el 2 de mayo del dos mil dieciocho se cierran las oficinas de cambridge analítica para el 25 de octubre del dos mil dieciocho facebook es multado por cinco mil millones de dólares por este caso por fin el 24 de julio se libera el documental de great hack o en español se llaman nada es privado sobre cambridge analítica creadores digitales creadores digitales y pues aquí este timeline de todo lo que ha pasado está un poquito resumido pueden revisar por ahí timelines en internet y pues ponerse ponerse al día y ver los detalles pero más que nada esto es lo que ha pasado y el tema está que arde el documental acaba de salir vean la fecha y pues tenemos opiniones cada quien ya lo vio desde su lugar y pues me hubiera gustado inclusive saben que tener una webcam y grabar mi reacción acerca del documental porque la verdad hacía unas caras que no la no la cuento como como vieron ustedes al documental julia como lo viste pues primero si me me gusta mucho me dio mucho gusto ver que una película sobre este tema que es un tema muy complejo logró no tener este espacio en netflix que al fin es una plataforma inmensa que llega a mucha gente en todo el mundo entonces esto me da mucho gusto en cuanto a la película la verdad siento que evita un poco los temas más complicadas y se enfoca mucho en las personas no están involucradas en todo este caso y siento que falta un poco explicar mejor como todo lo que ha pasado en no que ha pasado con los datos porque cambridge analítica ha podido hacer ese tipo de trabajo entonces ahí como siento que está un poco limitado pero si me dio mucho gusto ver que esta película es posible verla en netflix gratis no y que tanta gente pueda accederla claro irán cuál es tu perspectiva mira a mí me gustó mucho el documental y más que nada porque yo siento que la mayoría del tiempo los artículos que han salido estos artículos pues vienen saliendo de que desde el 2015 2016 acerca de qué es lo que hicieron con nuestros datos porque de hecho yo fui o mi perfil fue uno de los perfiles afectados de cuando cerraron la sesión de todas estas personas pues a mí también me bloquearon completamente mi acceso y yo creo que el documental no va enfocado tanto a personas técnicas sino va un poco más hacia el público en general para que entiendan qué es lo que sucedió cuáles fueron las implicaciones qué es lo que estaban haciendo estas personas y bueno yo creo que fue un documental muy bien explicado en un lenguaje simple y tú león qué opinas de él mira técnicamente hablando estoy de acuerdo no se cubren todos los no se cubren muchos puntos muchos detalles pero de la forma visual y aquí quiero retomar lo que dijo julia hace ratito se enfocan en las personas y yo no lo veo tan mal porque para lograr una narrativa que te enganche y que puedas tú seguir pues entendiendo un tema tan a veces árido que es la privacidad de datos cosas que están como muy abstractas que te cuenten la historia de los personajes involucrados a través de esa cámara y que los vayan siguiendo hace que sea un poquito más entrañable entonces con esto quiero decir que desde el punto de vista de la de la realización de audiovisual por así decirlo pues me gustó mucho porque la verdad yo esperaba que de repente se les cayera el ritmo es decir yo esperaba que en algún momento me aburriera o que a un público en general le pudiera aburrir pero no pasa te mantiene muy atento casi todo el documental y esto para efectos de divulgación me parece pues bastante loable me parece algo muy interesante excelente pues que te parece si empezamos a ahondar un poco más en el tema de qué es lo que sucedió por qué es que cambrecha analítica a una compañía de análisis de datos pues ha llegado a tener un escándalo pues durante muchísimos años tanto que hasta tuvieron que cerrar sus oficinas no y el impacto colateral pues fue más que nada o el principal recolector de datos de análisis y de recolección pues facebook sí sí exactamente julia nos estabas comentando off the record hace ratito fuera de fuera de la de la grabación del podcast que tenías también pues algunos puntos que querías tú como mencionar de del documental y cosas que salieron pero cosas que tampoco salen qué te parece si empezamos a hablar un poco sobre qué es la privacidad de datos personales y cómo podemos esperar en facebook tenerlo o no tenerlo si creo que eso es un punto interesante porque así también podemos empezar a hablar sobre qué pasó no porque lo dijimos lo mencionamos en el timeline lo que pasó al fin es que este profesor de la universidad de que creó al fin y el campus en el canal hepán de los periodistas en el que había creado en particular lo que se suma en� a creando y como creo que entendemos muy bien qué pasa en facebook que mucha gente pues se mete a este tipo de quise es no preguntas juegos etcétera y y no piensa que ahí pues puede perder su privacidad no que sus datos van a estar usados para otros casos o para otros usos, ¿no? Y así también esas personas que participaron en esta aplicación, al fin nada más hicieron este quiz, algunos de hecho también los pagaron, entonces los hicieron para hacer dinero pero lo que ellos no sabían, que en el momento que entraron a esta aplicación, a través de su cuenta de Facebook, que también dieron permiso a todos los datos de sus amigos y eso es por fin por qué Cambridge Analytica pudo analizar tantos datos, ¿no? Porque no fue nada más la gente que participó en este quiz de perfil psicológico, pero más bien que ahí Cambridge Analytica podría como revisar todos los datos también de los amigos de estos 270 mil personas, ¿no? Que al fin, o sea, si pensamos que un osario en Facebook normalmente tiene como no sé, creo que el el promedio son como 700 amigos entonces ahí podemos calcular, ¿no? a cuánta gente llegas luego si tienes este acceso creo que aquí como esto nos cuenta algo muy importante sobre la protección de datos y por qué la protección de datos es muy importante porque a la hora que cuando las personas hicieron estos este quiz jamás pensaban que hay otra implicación y yo creo que lo importante de la privacidad y de la protección de datos y cómo funciona hoy en día al nivel mundial que en general es a través del consentimiento ¿no? aquí en México igual a través del consentimiento lo das pensando en una acción muy específica qué van a hacer con tus datos entonces si ¿no? si se cambia este uso ahí vemos cómo se puede generar un problema para la persona para el consumidor ¿no? porque esto no es algo que esperamos entonces creo que ¿no? esto nos enseña muy bien por qué cómo empezó ¿no? porque al fin empezó a través de algo que que parece como no muy peligroso claro a la hora de firmar ay hoy quiero participar firmaron mucho más a lo que pensaban claro Julia bueno Julia mencionas algo bien interesante ay me gustó esa esa parte y me asustó cuando lo vi en el documental que si tú tienes amigos cucús bueno vamos a decirlo amigos que les gusta jugar mucho en Facebook pues te están llevando entre los pies realmente pues vas a ser parte de sus elecciones y tú no la tomaste la tomaron por ti pero eres parte de su red de conocidos o de contactos ¿no? y justamente también esto me hace pensar que en realidad pues Facebook es gratis el hasta cierto punto pero en realidad si tú lo analizas con esta óptica que acabas de decir en donde no estás viendo las implicaciones que existen cuando tú le das si acepto realmente la moneda de cambio con lo que te están cobrando son tus datos te están cobrando con tu información eso es lo que tú pagas por así decirlo estamos podemos criticar éticamente a Facebook por usar esa moneda de cambio que tú acabas de darle es es éticamente incorrecto si eso es lo que la moneda de cambio que usaste si es lo que tú pagaste ¿cómo ven? mira desde mi punto de vista yo creo que es un ganar ganar al final de cuentas para mí si lo vemos desde el punto de vista tecnológico pues el gasto en la infraestructura en gasto en los empleados en mejorar la conexión que esta compañía está ofreciendo a las personas pues requiere de dinero entonces ese dinero de algún lado tiene que salir aquí el punto importante es que las reglas nunca han sido claras o en la mayoría del tiempo Facebook nunca ha dicho yo utilizo tus datos para venderlos y estas son y estas son las actividades que yo hago con ellos y esto es lo que yo voy a hacer a futuro con todo esto entonces al final de cuentas las personas siempre han tenido una idea o se les ha vendido una idea de que el que ellos utilicen esta plataforma pues es simplemente gratuita pero también debemos yo creo que debemos de entender que ha habido un punto en la historia pues que lleva Facebook y en la historia del internet en que las personas no teníamos conciencia de que el uso de ciertas características o de ciertos programas o de ciertos sistemas pues no son totalmente gratis hasta que llegó Cambridge Analytica y nos abrió los ojos y en ese momento dijimos ok la información que yo le estoy dando a todas estas compañías pues está siendo utilizada para generar dinero y para generar millones y retomando un punto de lo que decías tú Leon y decía Julia yo quiero también agregar aquí que no importa que también nosotros protejamos tanto nuestra información o que seamos personas que cuidemos bastante nuestra privacidad cuando también Facebook nos demostró que la privacidad no solamente es cuestión de nosotros sino que en algún punto gracias a nuestros amigos gracias a nuestros conocidos pues esa información se está filtrando desde un tercero aunque nosotros tengamos mucho mucho cuidado en no utilizar ciertas plataformas en no colocar información y bueno no nada más Facebook sino hay millones y miles de aplicaciones que extraen información desde nuestros amigos y no directamente de nosotros pues yo pienso la verdad o sea como primero no lo veo nada más como un tema ético porque al fin bajo de las reglas o sea bajo de de las leyes que tienen varios países ¿no? lo que pasó también por una parte fue ilegal porque el punto es como cuando estás tú con el consentimiento ¿no? que es el principio principal de todas las leyes de protección de datos das tu consentimiento para un uso específico lo que pasó en este caso es que lo usaron tus datos para otro uso entonces en este sentido también es ilegal y esto pasa todo el tiempo y creo que eso es un problema muy grande que tenemos que ver más y por eso digo es hay un peligro ahorita pedíase un poco en el caso de Cambridge Analytica porque eso pasa con muchas empresas que usan tus datos al fin por un uso que no mencionan de forma clara en el cuando te piden tu consentimiento entonces ahí yo diría como el problema es más bien que la aplicación de ley no funciona muy bien o sea porque es en la ley pero al fin a esas empresas no les pasa nada entonces en este sentido siento que no es muy importante ahí exigir nuestros derechos y no nada más como pensarlo desde un punto como ético no porque no las reglas son las reglas al fin y luego también o sea más allá yo pienso que hay mucho peligro pensar no sé como pensar en el valor de datos como como no como algo que puedes intercambiar por dinero ¿no? este argumento de que ok Facebook es gratis entonces les doy mis datos porque en este momento al fin el derecho a la privacidad no es un derecho humano entonces como si lo pensamos así con esta cuenta al fin significa que estamos intercambiando un derecho humano ¿no? por un servicio pero jamás en otros derechos humanos pensaríamos así entonces como siempre siento que tenemos que tener como cuidado como pensar sobre esto si es cierto que Facebook es gratis y creo que mucha gente si está de acuerdo con un uso muy específico de Facebook de sus datos por ejemplo para enseñar comerciales pero eso no debe implicar que lo comparten con alguien más Sí, claro yo aquí tengo una pregunta para los dos ¿ustedes creen ahorita que mencionas acerca de los derechos humanos que bueno es la privacidad ¿ustedes creen que las personas están sacrificando ese derecho humano porque no lo valoran porque no lo conocen porque no tienen idea de lo que pudiera implicar la privacidad de cada una de las personas o por qué las personas no tienen tanto cuidado en ese punto específico la privacidad siendo que es un derecho humano que es algo demasiado importante para la humanidad Pues yo creo que un problema o que esas sí o sea el problema que tiene el derecho a la privacidad es que muchas veces las consecuencias de un mal uso de este derecho no lo sientes inmediatamente o sea es ¿no? si algo y tú ahorita lo mencionaste que de hecho tú fuiste víctima de este caso de Cambridge Analytica ¿no? o sea que tus datos fueron usados pero a la hora o sea que tú usaste Facebook no te diste cuenta entonces muchas veces las consecuencias ¿no? que sufrimos por una violación de derecho a la privacidad no lo sentimos en este momento lo sentimos quizás 10 años después entonces por eso también es muy difícil para la gente en general ¿no? defenderse en este derecho y creo que por eso es tan importante ¿no? tener buenas regulaciones y también como sí o sea tener como leyes para luego como lo que está pasando ahorita con el FTC bueno lo podemos hablar luego pero ¿no? para al menos como ¿cómo se dice? hold them to account o sea para hacer algo contra estas prácticas claro fíjate que justo yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga Irán también tú Julia en la parte de decir pues tenemos que hacer algo ¿no? tenemos que pues ver la ley y hacer que estas empresas pues cumplan la ley pero yo creo que tenemos una labor todavía un poco primordial y creo que debe de ser también la difusión sobre lo que tu privacidad implica muchas veces y es algo que ya hemos comentado antes en otros podcast Irán es que cuando tenemos alguna plática con alguna persona lega o bueno lego en la materia de computación que no sabe nada de informática y le estás tú intentando explicar que la privacidad es importante que realmente tiene que este pues revisar o cuidar qué es lo que comparte pues de repente nos dicen o a mí me dicen no sé en su caso me dicen pero a mí no me o sea yo no soy muy importante a mí a mí que me quieren revisar o sea para para qué tienen que para qué me cuido si realmente yo no tengo nada que esconder esa es la frase no tengo nada que esconder la lo que yo hago en ese momento yo les digo o les pregunto si no tienes nada que esconder dime cuánto ganas mensualmente cuánto de eso gastas para esto o les empiezo a hacer preguntas muy incómodas sobre su vida personal le digo bueno cuáles son tus preferencias sexuales cuál es la postura sexual que te gusta y cuando los increpas de esa forma su cara cambia así de y por qué quieres saber eso no entonces yo les contesto tú me acabas de decir que tu vida privada no es interesante entonces si tu privacidad no te importa por qué no me contestas ese ejercicio la no no lo hemos hecho no lo hemos compartido con la gente y creo que todavía no se entiende como como bien lo dices Julia que esto debería de convertirse en un derecho y es no y es un derecho o sea en México en Europa en casi todos los países lo si lo perciben como derecho en sus normativas etc sí pero en percepción también sí tienen toda la razón es decir los usuarios a veces vas a decir la gente no vamos a decir usuarios porque es despersonalizar pero no son conscientes de que eso es importante sí exactamente yo creo que hasta que una persona no vea las implicaciones de lo que realmente tienen que ver las implicaciones de la no privacidad en sus vidas yo creo que hasta ese momento las personas van a entender y bien lo estamos viendo por ejemplo al día de hoy aquí en México en México si tú tal vez eres demasiado abierto con tus datos demasiado abierto con tu privacidad pues los primeros que van a poner el dedo sobre ti van a ser pues los grupos criminales ¿no? un secuestro el robo de información el robo del dinero bien tú lo mencionas León acerca de cuánto ganas ¿no? en el momento en el que aquí en México tú decides decirle a alguien cuánto es el dinero que tú tienes o cuánto te está ingresando en ese momento pues te puedes volver un punto interesante para estos grupos que pueden empezar a aprovecharse y pueden empezar a analizarte tanto en tus redes sociales nosotros en las investigaciones que hemos hecho a veces en security hemos detectado que los grupos criminales al día de hoy pues ya empiezan a analizar tanto los Facebook de las personas las fotos que suben en Twitter en Instagram en todos lados para conocer y ver que realmente esta persona va a poder pagar tal vez un rescate en el caso de algún secuestro y pues ahí empiezan a hacer un perfilamiento entonces no estamos hablando simplemente de una compañía como Cambridge Analytica sino estamos hablando también que grupos de criminales pues también tal vez no sepan el significado de privacidad pero se están aprovechando de que la mayoría de las personas o de los ciudadanos yo creo que más que nada de los ciudadanos en América Latina en Europa pues no sé Julia tal vez nos podrá explicar un poco de cuál es la percepción de la privacidad en ellos pero aquí en América Latina yo creo que no la tenemos no la conocemos y mucho menos la valoramos sí creo que obviamente culturalmente hay mucha diferencia sobre todo yo soy de Alemania y Alemania creo que sí es siempre que el país como que parece como el no sé como el pionero en temas de protección de datos porque obviamente por la historia que tenemos por todo lo que pasó bajo el régimen de los nazis pero también luego del Stasi o sea hay mucha o sea la gente es muy muy sensible a este tema y en general o sea con mucho cuidado comparten su información etcétera o sea sí en general es un tema más presente en Alemania pero yo creo que justo los ejemplos de Alemania también nos enseñan como ok quizás hoy en día como a parte del crimen organizado puedes pensar como yo vivo en un país democrático con un gobierno democrático pero vemos que esto se puede cambiar muy rápido ¿no? y tu gobierno en unos años ya puede ser otro gobierno y entonces como una vez que vives bajo un gobierno ya no democrático creo que sí a mucha gente de repente otra vez sí le va a importar su privacidad y su protección de datos ¿no? porque ahí vemos como si un gobierno totalitario lo puede mal usar de forma muy simple sí exacto tiene la tiene la posibilidad de hacerlo no tiene ahora sí que qué le cuesta ¿no? como decimos nosotros qué le cuesta pues abrir la maquinita de espionaje digital y pues usarla para su beneficio realmente no le cuesta nada ¿no? sí claro y también de hecho creo hablando de un gobierno democrático no sé si se dieron cuenta que también dentro del documental uno de los senadores o uno de los entrevistados decía es que ya ningún país o sea con compañías como Cambridge Analytica o haciendo análisis de la información de los ciudadanos y haciendo un targeting o un micro targeting que es lo que hizo Cambridge Analytica pues entonces estamos nos estamos dando cuenta que la democracia está en riesgo porque al final de cuentas quien va a decidir quién nos va a dirigir o quien va a decidir los resultados ya no va a ser democráticamente sino va a ser basado en la influencia que se está haciendo en estas personas que le llama Cambridge Analytica los clasificó como los influenciables sí exactamente los persuadibles ¿no? los persuadibles exactamente fíjate que este punto está bien bien interesante porque he estado reuniéndome ayer estuve en Cisarmi estuvimos platicando un poco en el Vito acerca de esto he estado platicando con algunas personas y lo que les estaba comentando es que yo creía que vivía en la época o en la edad de la información en donde la información pues tiene un costo y así lo asumía pero desde que esto está pasando realmente creo que ahora sí que la economía podría estarse transformando ya no a quien tenga la información sino a quien pueda hacer uso específicamente manipular mentes para alcanzar objetivos entonces creo que podríamos estar viendo un cambio sobre la forma en la que la manipulación se llevaba a cabo digo la manipulación se ha hecho siempre ¿no? hay ejemplos de muchos años pero ahora con estos medios como cruzan fronteras y pueden responder a intereses muy volátiles pues realmente creo que la forma en la que había estado funcionando el mundo puede cambiar de la noche a la mañana ¿qué opinan ustedes? Sí, yo también estoy de acuerdo que no es muy importante darse cuenta que la forma como funciona la manipulación a través de ¿no? como lo hizo por ejemplo Cambridge Analytica a través de Facebook es muy diferente a lo que conocemos ¿no? porque por ejemplo siempre funcionaba así que el marketing al fin como es un poco una forma de manipulación pero solamente a través de los datos que yo compartí ¿no? o sea como que yo compartí activamente hacia por ejemplo una empresa que trabaja en marketing o ¿no? que trabaja como no sé que desarrolla por ejemplo campañas etcétera pero la diferencia ahorita es cómo funcionan esos servicios y cómo crean perfiles ¿no? es una forma muy diferente porque ya funciona sin mi conocimiento sin ningún parte activo ¿no? por las personas o sea más bien como yo me muevo en línea como yo interactúo con personas en línea en base de esto se genera un perfil estas empresas me ponen un grupo de perfiles ¿no? y sin sin mi conocimiento sin ningún parte activo entonces como creo que es muy diferente ¿no? porque ¿no? manipula como a través de algo muy como invisible claro no eres consciente de lo que está pasando y creo que das pie a algo muy interesante recuerdan el principio del documental donde hay un profesor creo que el profesor se llama David Carroll ¿no? y él hace esa pregunta ¿cuántos de ustedes creen o sospechan que el micrófono los está escuchando el micrófono de su celular los está escuchando y la mayoría levanta la mano de sus estudiantes ¿no? es eso esa sensación de la que estás hablando ¿no? sí creadores digitales sí justo sí perdón no adelante no justo por favor no por favor tú siga bueno sí es justo lo que habla el profesor y sinceramente yo creo que la mayoría de las personas hemos tenido esa sensación ¿no? pero esa es como la explicación banal que alguien pudiera dar de ok yo estaba hablando con alguien y a los 10-20 minutos pues ya me aparecían comerciales de pañales ¿no? de cámaras de lo que yo estaba hablando o de gatos pero sinceramente pues no es que alguien te esté escuchando a través del micrófono porque necesitarían hacer una interpretación de los datos hacer un análisis de las frases y como obtener como palabras claves de tu conversación sino lo que están haciendo es de que ya nos conocen tanto que ya saben tal vez hasta el momento saben que nos pueden empezar a hacer micromarketing a cada uno de nosotros claro para mí creo que eso es algo muy 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 peligroso y también no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver un documental de Amazon en YouTube no recuerdo cómo se llama pero ahí también te enseñan cómo Amazon está haciendo análisis de datos y análisis de la información de sus compradores en el que ellos ya pueden determinar si una mujer está embarazada incluso antes de que ella lo sepa cómo es cómo lo explican ahí dicen ok las mujeres embarazadas tienen un comportamiento y empiezan a comprar ciertas características o ciertos productos estos productos empiezan a comprarse tarde dos tres cuatro semanas antes porque porque al estar embarazada ellas empiezan a tener necesidades distintas entonces en ese momento incluso dentro del documental dicen en ese momento la chica que aparece a cuadro dice ella no sabe que está embarazada pero Amazon sí lo sabe y en el momento en el que ella lo sepa tal vez van a ser en dos o tres semanas más a ella ya le van a estar apareciendo los ads acerca de bebés o de niños y no es el caso en el que alguien estuviera espiando su micrófono o su celular o su computadora sino es el caso en que ellos ya saben qué es lo que está sucediendo con una persona y en qué momento necesitan hacer ese targeting de ads sí creo que esto es el caso muy famoso ¿no? de Walmart no sé si eso fue de Walmart yo no me acuerdo bien pero que justo le llegaron comerciales como revistas a la casa de una familia que tenía una hija creo que bueno de una teenager y que justo el papá se quejó y dijo mi hija no está embarazada porque me están llegando estas revistas y sí salió que sí está embarazada y no me acuerdo si fue Walmart o otra cadena similar pero que ellos dijeron de que ah no pero nosotros ya ya lo subimos pero le mandamos también la prueba de embarazo en conjunto con las revistas híjole eso sí se me antoja bien 1984 o sea eso ya es así como que yo no lo sé pero ya tú lo sabes eso sí se me hace se me hace muy fuerte les gustaría platicar un poquito de los personajes que aparecen en el documental ahorita por ejemplo mencionamos a David Carroll está este profesor que solicita que le devuelvan sus datos hace uso de una ley me imagino de protección de datos y demanda a Cambridge Analytica para que le regrese sus datos y pues Cambridge acepta que lo tiene que tiene sus datos pero que no no se presenta devolvérselos hasta el momento de la realización del documental no sabemos si en un futuro lo haga pero qué opinan de esta parte las leyes están preparadas para esto estamos lentos nos hace falta desarrollar más leyes hablando sobre este personaje que aparece en el documental yo creo que en cuanto a justo este derecho que él quiere usar esto no el derecho al acceso a tus datos este derecho existe en casi todas las normativas de protección de datos al nivel mundial y de hecho es un derecho muy bonito también existe en México a través de derechos arcos pero la gente no lo sabe es muy complicado cómo exigir este derecho entonces lo interesante es que ahorita hay más y más activistas organizaciones sociales que te enseñan cómo pedir acceso a tus datos y creo que sí o sea ojalá de este documental ahorita salga que más y más gente quiere pedir o tener acceso a sus datos y justo hace este tipo de solicitud porque esto sí podemos hacer ¿no? en México igual podemos justo a todas las empresas exigir qué datos tienen sobre nosotros ¿crees que las empresas lo respetarán? perdón ¿creen que lo respetarán? creo que sí se lo hacen lo más difícil posible obviamente mira desde el punto de vista de la consultoría yo puedo decir que muchas de las empresas no están preparadas para atender tal cual como lo menciona Julia los derechos ARCO o sea los derechos ARCO deben de tener un proceso en el que debes de identificar hacia dónde va la información de las personas o bueno de tus clientes en el caso de una compañía quién los está tratando en qué bases de datos las estás colocando quién los está administrando cuántas copias se hicieron de esos datos cuántas veces se imprimieron en dónde se guardaron esos documentos esa información tiene que ser guardada no tiene que ser guardada tienen que hacer un análisis de si la persona tal vez si somos una entidad que le hizo tal vez algún préstamo si esa persona todavía nos sigue debiendo si esa persona necesita realmente que eliminemos completamente sus datos o cuáles son los impactos tanto legales y financieros como para las compañías y yo tal cual lo he intentado hacer ejercer los derechos ARCO aquí en México en ciertas empresas pero no están preparadas porque no saben cómo atenderlos no saben cuál es el procedimiento y muchas veces lo atienden pero lo atienden tal vez en un 50 o 70% y la información de los usuarios sigue estando dentro de todas esas bases de datos entonces yo creo que estamos muy rezagados de hecho también incluso Estados Unidos no sé en Europa en Alemania por lo que había platicado hace tiempo con Julia pues tienen algo un poco más me comentaba ella que tiene un poco más de madurez y tienen un poco más del nivel de privacidad para los datos personales pero incluso por ejemplo lo podemos ver en el documental como las preguntas que el Senado le hace a Mark Zuckerberg o sea ni siquiera estas personas o los senadores que están entrevistándolo pues ni siquiera tienen el entendimiento básico de lo que implica la tecnología y cómo funciona realmente esa tecnología y aquí en México pues sí tenemos leyes pero yo creo que la ley no es ni suficientemente ni clara ni tampoco es tan robusta como para que también las personas pues puedan ejercer esos derechos arco y pues siempre ante algunas auditorías o ante algunas quejas y lo he visto en algunas compañías pues lo único que hacen es pedir perdón decir hicimos lo mejor que pudimos y el IDA simplemente se retira y dice ok la compañía hizo lo mejor que pudo no está preparada pero al menos lo intentó sí suena muy interesante bueno suena suena mal lo que acabas de decir suena mal pero es cierto en los últimos podcast hemos escuchado como en Europa si han hablamos han montado a Marriott International y la otra era American Airlines si no mal recuerdo Irán British Airways ah British Airways perdón ya estoy cambiando otra compañía pero aquí en México se podría hablar de eso de que se apliquen multas o realmente esto está como buenos deseos y nada más mira yo creo que hasta el día de hoy la multa más grande ha sido creo que la de Telcel no recuerdo en monto específico pero pues fue la multa histórica y a partir de ahí que fue hace aproximadamente dos años no ha habido ninguna otra multa me tocó atender tal vez algunos requerimientos del INAI en uno de nuestros clientes y tal cual o sea no se está no está preparado no se hicieron las cosas pero pues hiciste tu mejor esfuerzo entonces multas casi tan grandes como la que tuvo Facebook últimamente que fueron de que de quinientas mil libras esterlinas de cinco millones cinco mil millones cinco mil millones de dólares yo creo que va a ser algo de más bastante difícil y pues no sé también cómo las compañías o cuál sea la perspectiva si en algún momento ellos llegan a ver este documental pues si va a ser la preocupación o implementar mejores herramientas de seguridad o sistemas de protección o a lo mejor ya hasta procedimientos ¿no? tal vez no he invertido tanto en herramientas pero sí en procedimientos o en desarrollos sí o sea creo que el problema en México es que la ley no está tan mal pero el problema es más bien pues la aplicación de la ley no funciona muy bien ¿no? que un poco o sea el INAI sí ha demandado a varias empresas pero luego ellos piden amparo y entonces pues como mencionaste ¿no? no pasa mucho y sí en general también o sea algo que siento que pasa mucho en Latinoamérica que el INAI por ejemplo se enfoca mucho más en transparencia también en cuanto a recursos entonces quizás las capacidades en cuanto a protección de datos o también como hasta la la awareness como no es tan alta en el tema de protección de datos como en el tema de transparencia ¿no? y esto quizás sí es diferente sobre todo en Alemania sí esto es muy diferente y lo que vemos ahorita en Europa es que sí por la por la nueva regulación ¿no? que tenemos a nivel europeo sí es mucho más riesgoso ahorita para empresas por portarse o hacer cosas contra la ley o sea creo que esto ahorita con la nueva regulación con las multas muy altas esto sí tiene un impacto ahorita como las empresas se están votando al menos adentro de la Unión Europea entonces hace falta aplicar ¿no? hace falta que se aplique pero pero igual creo que ahí igual porque también la verdad o sea siempre pensamos como bueno en Europa sí tenemos muy buenas leyes innovativas en cuanto a protección de datos pero en los últimos décadas tampoco las multas eran muy bajas al fin o sea la ley igual era muy buena al menos en Alemania pero las implicaciones también eran mínimas lo interesante es ahorita justo por el escándalo de Cambridge Analíticas que si los jueces están mucho más ponen mucho más atención a este tema entonces creo que eso también es interesante porque al fin las leyes siempre son productos sociales ¿no? y de nuestro contexto histórico entonces como la ley la regulación europea la General Data Protection Regulation ¿no? pasó o se implementó el año pasado y justo cuando salió todo el escándalo de Cambridge Analítica entonces la verdad ayudó un poco a forzar esta ley y que ¿no? las decisiones que se toma bajo de esta ley están mucho más en favor de los consumidores que de las empresas entonces eso sí la verdad es como un desarrollo interesante es un poco como si pensamos en otros temas como en Chernobyl ¿no? en el catástrofe de o Fukushima el catástrofe nuclear siempre cuando pasan este tipo de cosas un escándalo muy grande obviamente las leyes alrededor y las los 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 jueces lo van a interpretar de otra forma por ese tipo de escándalo entonces lo mismo pasó ahorita con Cambridge Analítica en Europa claro de hecho mencionaste algo muy interesante las leyes responden al momento histórico y a la sociedad y en el documental vemos a Brittany Kaiser llenando o apoyando a llenar algunas a generar algunas preguntas para la audiencia de no me acuerdo si fue Mark o fue Alexander Nix pero ella estaba apoyando a un senador para que era estas preguntas porque obviamente el senador no tiene todos los elementos para lograrlo Brittany Kaiser es un elemento que trabajó para Obama como como una becaria después se fue hacia los derechos humanos y finalmente termina absorbida por Cambridge Analítica en el ojo del huracán y ella cuenta todo sale y pues suelta la sopa ¿qué lectura le dan a este personaje a Brittany Kaiser? es algo muy humano erró su camino al momento de convertirse en vamos a decirlo así en una soplona lo hace porque quiere evitar repercusiones legales ¿cómo lo ven? Mira yo creo que Brittany es como ha pasado por la historia o ha tenido una historia personal como todos los Witchflowers que como tal cual como este Edward Snowden o sea en algún momento ellos eran parte del sistema eran parte de una compañía o de una entidad que se dedicaba a violar la privacidad de los usuarios y de estos ciudadanos y cuando ella se dio cuenta tal cual como Edward Snowden y como Manning pues dijeron ok esto está mal y está mal porque tiene todos estos riesgos y todas estas implicaciones y yo creo que el punto principal no es si tuviste un pasado y el futuro sigue siendo y tu futuro sigue siendo el mismo sino tuviste un pasado y te diste cuenta de eso yo creo que estaría muy mal si no haces nada por cambiarlo para mí el punto de la percepción que tengo de ella es de que hizo lo correcto o sea tomó las decisiones correctas y en el momento en el que se dio cuenta de todo lo que se estaba haciendo dijo ok basta hasta aquí esto no está bien y alguien lo tiene que saber que siento que es la misma percepción y la misma idea que han tenido todos los disclovers Julia ¿cuál es tu lectura de este personaje de Brittany Kaiser? pues no sé como creo que no sé si la podemos definir tanto como una whistleblower clásica ¿no? porque en comparación con este Christopher Wiley que es el otro que sale también en el documental y que fue el primero que habló con The Guardian creo que o sea para ella ¿no? ella entró mucho más tarde a este a esta esta parte de de abrir información compartir información entonces como o sea creo que está difícil compararlo con alguien como este Christopher Wiley o compararla con Edward Snowden porque esas eran personas que como que salieron de la empresa que compartieron esta información ¿no? con mucho riesgo mientras para ella era un poco casi casi como ya con la pistola en frente o sea como ya se está abriendo esta historia entonces como para ella creo que como era de dos o que me quedo con esta empresa y con la historia de la empresa o ahorita trato de salirme ¿no? y también como salvar un poco mi reputación entonces como creo que sí tiene un poco otra otra función y sí o sea está difícil como siento que obviamente como es más como un tema de personalidades y pero sí o sea según yo sí sabes que estás haciendo si haces el tipo de trabajo que ella hizo ¿no? o sea ¿crees que lo hizo más por salirse ella por salvarse? porque en algún momento ella sabía que esa bomba iba a explotar y trató de cuidarse al menos en el documental sí lo entendía sí porque ella sí salió mucho más después o sea sí primero fue Christopher Wiley y esto fue cuando ya salieron las primeras historias y y después ella sí sacó información relevante y todo y sí ¿no? apoyó a estos investigadores los periodistas pero digo o sea cuando ya tuvo que tomar una una decisión ¿no? entonces como pero no sé al fin está difícil decir algo sobre ella porque no sabemos bien qué estaba pasando por su mente pero pero yo nada más digo que en general siento que bueno si haces este tipo de trabajo y justo el tipo de trabajo que ella hizo ¿no? y la vemos ahí en los videos con con la campaña con la gente de la campaña de Trump etcétera o sea sí sabía qué estaba haciendo sí se me antoja difícil que no que no lo supiera y yo creo que tengo una lectura muy similar a la tuya Julia yo creo que Brittany también usó pues esto como como cápsula de escape ¿no? de último momento me suena que va por ahí pero se me hace un personaje muy interesante si estuviera si lo hubiera desde el punto de vista literario pues es alguien que viene de trabajar en los derechos humanos y de repente se va al lado oscuro es casi casi Star Wars esto ella se va al lado oscuro se hace Sid de la noche a la mañana ¿no? y después quiere reivindicarse es muy interesante este personaje como da este vuelco ¿no? a la mitad de pues de toda la acción entonces me pareció muy interesante creo quizás un punto creo que algo importante también que sí entiendo o sea este punto de ella sí entiendo que creo que lo cuenta un poquito que obviamente esta fascinación o sea si te interesa política pública ¿no? y ver cómo puedes tener un impacto etcétera y trabajas en una compañía como esta y si bueno aún no sabemos bien cuál fue el impacto real ¿no? del trabajo de Cambridge Analytica o sea no sabemos que si sin Cambridge Analytica las elecciones hubieran salido diferentes ¿no? pero yo sí entiendo este punto que seguramente sí era como un sentimiento como muy atractivo estar en estos procesos y ver el impacto ¿no? y ver cómo sí puedes como sí cómo puedes cambiar las ideas de la gente o sea este punto entiendo como que seguramente si te interesan estos temas y te interesa como justo el tema de incidencia obviamente es un lugar fascinante ¿no? claro sí lo entiendo es digo tiene la oportunidad creo que la la tomaría aparte la paga no era mala y también lo dice ella necesitaba dinero en ese momento entonces creo que todo se juntó para que ella acabara ahí no 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 critico esa parte pero sí se me antoja un poco como cápsula de escape del otro lado tenemos al malo vamos a decir así a Darth Vader de la película y este es Alexander Nix que es el CEO el director de Cambridge Analytica que pues es prácticamente atrapado por una filmación oculta de Canal 4 si son ellos y bueno prácticamente lo habla sobre todo y corrupción inclusive ¿no? sabemos que nuestro nuestro medio de generar riqueza pues es el capital es capitalista en nuestro sistema y tienes empresas que pues quieren hacer lo que sea por generar este este crecimiento ¿ustedes desde su perspectiva creen que Alexander Nix estaba consciente de lo que estaba haciendo se le puede criticar por querer generar más ganancias a costa de lo que sea ¿cómo lo ven? ¿es el malo 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 de la película? No no sé según yo está muy fácil como pederse en esta idea que hay un malo ¿no? porque o sea hay mucha gente que pues aprovechó de todo esto y ganó ¿no? incluso como políticos que ganaron con este sistema y pues este Alexander Nix obviamente sí sabía que estaba haciendo según yo también sabía que estaba haciendo algo ilegal aunque sí está interesante porque lo venden como muy no lo vendieron muy abiertamente según yo sabiendo que no todo está como nada más por el lado legal pero tampoco sí digo como creo que como es no no nos ayuda mucho pedernos en esto o sea no digo ahorita pero en general como pedernos con esta idea hay alguno muy malo no es un sistema en general hoy en día ¿no? que funciona como hoy en día los datos tienen tanto valor ¿no? el capitalismo funciona a través de esos valores y recursos ¿no? valorosos y los datos son unos y por eso hay muchas empresas que pues quieren aprovechar de este nuevo recurso y esto fue uno de ellos ok entonces tú consideras que pues prácticamente él estaba en el lugar correcto supo utilizar los datos y tal vez también con un ánimo o una percepción de que no estaba haciendo las cosas tan mal también pudo haber percibido que estaba moviéndose en los grises ¿no? son este tipo de situaciones en donde no sé no sé que no hay algo específicamente que me esté diciendo que lo estoy haciendo todo exageradamente mal o sea no soy narcotraficante por así decirlo pero tampoco se siente bien ¿no? es como como estar navegando en medio de la legalidad y te la disfrazo de otra forma me imagino que inclusive los políticos que dices que se beneficiaron como Ted Cruz que que aparece en el timeline pues inclusive tampoco sabía ¿no? es como una maquinita que te da votos ah que chido ¿no? no sé si realmente entendían el proceso no seguramente no y digo hay miles de empresas que ganan dinero con productos de datos ¿no? y creo que muchas de estas empresas están un poco como en la zona gris entonces como pues sí en el caso de Cambridge Analytica quizás es más fácil porque ¿no? trabaja sobre todo para gobiernos un poco más difíciles o batidos un poco más quizás populistas pero en general creo que en todo este mercado y esto es el problema en general de este tipo de uso de datos ¿no? siempre o sea todavía todo se mueve en una zona gris entonces pues también entiendo que alguien como Brittany por ejemplo podía pensar como bueno sí quizás no estoy apoyando al partido que yo que me gustaría apoyar pero no estoy haciendo nada tan ilegal sí exacto exacto una pregunta para los dos bueno no sé si quieras tú comentar algo pues yo yo no tengo una definición de si es el bueno o es el malo de hecho cuando él está declarando él dice pues realmente lo que yo estaba haciendo no tiene en ningún punto ilegal ¿no? o sea yo solamente recolecté datos lo analicé como cualquier compañía lo puede hacer y aproveché de eso y me aproveché de esos análisis para pues incitar ciertas ciertas acciones o incitar ciertas decisiones no sé qué tanto bueno si lo vemos desde ese punto de vista yo no puedo generar una idea ¿no? de si es bueno o es malo pero si lo vemos desde otro punto de vista que son estas personas que son las llamadas los influenciables pues ahí también yo creo que sí lo podríamos ver como el malo de la película porque al final de cuentas pues te estás aprovechando de estas personas que no tienen un razonamiento tan ¿cómo lo podemos decir? tan maduro como para poder entender la realidad o para poder diferenciar entre lo que ven en la computadora y lo que está pasando para poder estudiar o tomar decisiones por sí mismos de hecho el día que vi el documental yo lanzé un tweet y dije ok los influenciables también lo vivimos aquí en México ¿no? el presidente ganó y de hecho dijo ok muchas gracias por las benditas redes sociales y las benditas redes sociales pues hicieron una influencia en cierta parte de la población que los llevó a tomar una decisión a tomar a votar por este presidente y de hecho esta loquita también me respondió ese tweet y me gustó mucho lo que me dijo acerca de los influenciables dice que en términos psicológicos son personas con locus de control externo que es decir que toman las decisiones que es decir que las que la toma de decisiones las dejan a algo externo dios astros etcétera yo si lo veo de ese lado pues influir sobre algo más y hacer e influir sobre alguien y hacer que esas personas hagan lo que tú digas yo creo que si lo tomaría por el lado malo ¿no? eso es mi opinión acerca de eso es una buena discusión es una buena discusión porque en realidad pues así es como funciona el sistema digo en otros lugares los influenciables pues son usados para otro tipo de cosas bueno no voy a decir usados realmente hay mecanismos para influenciarlos o sea en realidad así funciona ¿no? o sea tienes un montón de pues organismos desde religión partidos políticos y todos están buscando pues captar seguidores o sea en realidad creo que pues así también funcionan las cosas simplemente ellos lo tomaron desde el punto de vista digital yo no creo que tal vez ellos no tengan una madurez como lo dices no me suena que vaya por ahí porque hasta cierto punto también puede haber personas que simplemente no hayan tenido clara su decisión y que al mostrarse indecisos pues hayan sido también víctimas de estas campañas de desprestigio ¿no? y me gustaría preguntarles esto Carol Cardwaller es la periodista de bueno la articulista de The Guardian que de repente se dio cuenta de que había algún nexo entre Cambridge Analytica y Brexit aunque lo negaron rotundamente durante todo el tiempo que pudieron y esto desencadena en la investigación que ella sigue entonces Carol es prácticamente el eslabón que nos lleva a pegar todos los puntos y por pegar todos los puntos me refiero desde Brexit pasando por Cruz y llegando hasta Trump la pregunta puntual es ¿ustedes consideran que realmente Cambridge Analytica haya sido una causa preponderante para la victoria de Trump o hubo otros elementos como lo que se manejaba antes acerca de el Estado ruso metiendo mano en esta en esta elección ¿cómo lo leen? ¿sí fue muy importante la incidencia? ¿de Cambridge Analytica? Ajá ¿te dices como si sí fue un factor relevante para las elecciones? Ajá si se cambiaron el curso de la historia yo no sé no sé no lo vamos a saber y yo no sé pero creo que ella lo lo dice muy bien ahí justo en el documental ¿no? cuando creo que le preguntan justo esta pregunta pero creo que sobre el Brexit y creo que lo interesante es que ella contesta como da igual la pregunta es si podemos tener elecciones libres o no casi casi como da igual el punto es que hay una manipulación en estas elecciones que al fin presentan un límite o un compromise para nuestros sistemas democráticos ¿no? como nosotros lo entendemos como nosotros queremos tener elecciones democráticos entonces como en este sentido casi da igual si esto ahorita fue el factor más relevante para estas elecciones muy bueno tú Iram ¿cómo lo ves? pues yo creo que la incerencia rusa si tuvo que ver algo tal vez las personas que no captaban o que no eran bueno que no eran captadas por Cambridge Analytica si fueron captadas por el gobierno ruso pero ya en sí una influencia pues al día de hoy no se ha demostrado absolutamente nada ¿no? de hecho pues las investigaciones que se están haciendo que se hicieron en torno a todo a este tema ruso pues no han demostrado de que realmente si se tuvo pues influencia de los ads que también en el documental los muestran ¿no? de que muchos fueron hechos a través de Rusia pero pues aquí también estamos viendo que si tú levantas una VPN si tú haces una conexión hacia cualquier servidor en Rusia pues puedes generar un correo electrónico en mail.ru puedes generar una cuenta en Facebook puedes empezar a pagar con Bitcoin puedes empezar a hacer muchísimas cosas y nunca sabemos si es un actor interno dentro de los Estados Unidos o dentro de cualquier país o realmente fueron los rusos ¿no? tal vez yo creo que tal vez lo hicieron como para evadir un poco como la responsabilidad de que si todo fue un todo fue gestado dentro de los Estados Unidos y es tal cual lo vemos por ejemplo dentro de los ataques dentro de los análisis de malware que hacen muchos analistas que dicen ok tú no me puedes preguntar si este este malware fue desarrollado por un ruso o por un chino ¿por qué? porque al final de cuentas tú lo único que necesitas es una computadora que esté en un idioma en este caso en un idioma ruso o chino te pones a desarrollar y si tú eres una persona que conoce del idioma pues puedes empezar a hacer todo un desarrollo y no desde tu idioma nativo sino desde tu idioma pues ruso, chino lo que sea entonces es muy difícil determinar para mí no, no sinceramente no lo sé o sea técnicamente es imposible determinar si fueron ellos o no por todas las características o por todas las bondades que te da el internet de aparecer en cualquier país en unos pocos segundos pero bueno eso ya lo dirá la historia a ver que las investigaciones que es lo que dicen ¿no? ¿tú qué piensas León? Sí de hecho tienen los dos un punto yo creo que y lo comentaron también en el documental si lograron o si llegaron a cambiar ciertos estandos péndulo como le llamaron ellos los estados que estaban indecisos y si lograron cambiar ese 6% del que hablaban pues en realidad obtuvieron el objetivo o sea realmente si le echaron ganitas en esos focos que no eran todos los estados eran estados muy específicos muy focalizados y que se convirtieron en la base de la campaña de Trump ¿no? Creo que creo que sí hay una posibilidad muy grande de que haya sido Cambridge ya no me queda tan claro el amor que le tiene bueno Trump a Rusia que al principio parecía que había un amorillo por ahí ahora ya no se ve tan claro con los últimos acontecimientos entre Trump y Putin pero con este documental la verdad me hicieron dudar me hicieron realmente preguntarme si ellos pudieron haber afectado las elecciones y me quedo también con lo que dices tú Julia me quedo con esa parte en donde comprometieron las elecciones es decir de ahora en adelante nuestros sistemas democráticos pues están en peligro de ser manipulados que siempre lo ha sido siempre han estado en peligro pero de una forma muy invisible como lo dices o sea no es algo tan evidente como antes lo había sido y eso preocupa porque también lo dicen en el documental y lo dicen así si tú eres un competidor olímpico y haces trampa por dopaje ustedes califican y te quitan tu previo pero aquí en México y creo que en Estados Unidos es el caso también si tú haces no sé trampa en las elecciones puede que te que multen al partido al cual perteneces pero no sean una de la elección tú sigues siendo el gobernante electo como como ha pasado ya aquí en varios estados en elecciones estatales en donde se demuestra que hubo que hubo fraude electoral pero no se no se echa para atrás la elección ya hubo uno en un caso en donde sí se tuvo que volver a hacer a rehacer la elección pero normalmente la historia no era así normalmente era saben que pues sí multamos a tu partido porque hiciste mal las prácticas pero pues como quiera ya ganaste y eso da un muy mal mensaje sí yo creo que aquí tendrían que redefinir lo que sería un fraude electoral porque al final de cuentas pues se utilizó marketing esto se puede entender como que se utilizó cierta parte del marketing para analizar a las personas y es lo que se ha venido haciendo durante todas las campañas presidenciales o durante cualquier campaña política pues lo que busca lo que busca el candidato es llegar a las personas y es convencerlas como pues tal vez haciendo análisis antes se hacían los análisis pues directamente encuestas de persona a persona preguntando historia que es lo que estaba pasando en este estado con estas personas cuáles son sus necesidades cuáles son sus miedos cuáles son las características de cada una de ellas para que el día en el que nuestro candidato vaya a ese estado a convencer a las personas pues tenga el speech perfecto para que ellas estén convencidas de que necesitan votar por él y Cambridge Analytica siento que ellos lo hicieron pero pues ya en el mundo digital hicieron también un análisis recolectaron información que hasta ese momento esa recolección de información pues no era ilegal y buscaron cómo convencer a cada uno de los votantes para que tomaran una decisión hacia el candidato que ellos estaban apoyando entonces siento que tendríamos que empezar a definir para que las elecciones fueran un poco más justas pues que es un fraude electoral y cuáles son las implicaciones que lleva el uso y qué es el uso verdadero cuál es el uso irreal cuál es el uso bueno cuál es el uso malo de toda esta información oye si eso es un súper tema porque lo que dices está muy interesante ellos no le apuntaron con un revólver a nadie para que fuera a votar por el otro candidato no fueron a dar dinero a los votantes o sea no hubo compra de votos y aún así nos tienen ahorita hablando de un posible fraude o de una manipulación de las elecciones porque como tienes bien dices no es un fraude o sea realmente el votante que fue votó o sea él él ejerció su derecho de voto pero lo que pasó fue un trabajo previo muy bien orquestado ¿qué dices Julia? pues yo creo que algo que aprendimos de Cambridge de este caso de Cambridge Analytica es como no por una parte si tenemos que revisar nuestras nuestras leyes de protección de datos y ver si estamos preparados pero por otra parte también nuestras leyes electorales ¿no? y revisar si nuestras leyes electorales si todavía aplican o pueden aplicar en un mundo digital y creo que esto está pasando ahorita alrededor del mundo que los gobiernos no están muy preocupados sobre eso y algo que vemos un poco como reacciones por ejemplo como ¿no? que muchos gobiernos piden a plataformas como Facebook más transparencia sobre cómo surgen por ejemplo ¿por qué a mí me aparece como algún comercial o en YouTube ¿por qué me aparece un video y otro no? y entonces creo que eso pues es un primer paso al menos para tener más transparencia sobre este tipo de sí de procesos electorales a través de medios digitales ¿no? Sí sí me queda me queda muy claro aquí les viene otra pregunta ya que estoy así como en ánimo paranoide y este con gorro de aluminio otra vez la pregunta es está orientada hacia esto he estado escuchando a varios politólogos que piensan que viene un cambio de un cambio de estafeta o de poder de América hacia Asia por así decirlo hacia China ¿no? entonces ellos creen que en esta transición en este cambio de estafeta de poder pues hay un cambio de paradigmas y este cambio de paradigmas hace que los valores la gente lo que tú hacías antes pues cambie entonces estamos en una época de transición en donde hay cosas nuevas donde hay valores que se están haciendo respetar y tenemos a la gente que tiene todavía nostalgia o apego a los valores conservadores y esto lo aprovecharon muy bien en estas campañas realmente le apostaron a la intolerancia esta intolerancia de un partido hacia otro y que finalmente lo vivimos también aquí en México tenemos a los derechairos fifís y tenemos a los chairos izquierdosos este pg zombies ¿no? o sea tenemos esta polarización de las sociedades y finalmente esto lo que causa y en palabras de varios politólogos es la balkanización de la sociedad lo que ocurrió en la en la Yugoslavia ¿no? la ex Yugoslavia donde pues finalmente termina triturada en diferentes estados pequeñitos porque las sociedades fueron manipuladas para no poder convivir ¿creen que es sano que sigamos con este discurso de intolerancia y que lo 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 moneticemos para para continuar con elecciones ¿qué podría pasar si seguimos con esa tendencia ¿qué dicen al respecto? pues obviamente o sea espero que no sigamos con eso pero siempre es lo más fácil jugar y manipular y aprovechar de los miedos del miedo de la gente ¿no? creo que esto sabemos de la historia y digo sobre todo yo del caso de Alemania yo lo sé de la historia de mi país ¿no? que esto siempre es lo más fácil y que la gente siempre va a tener miedo del nuevo ¿no? y son varios factores la globalización la digitalización hasta no sé los nuevos derechos para las mujeres etcétera etcétera pues causan como en algunos grupos quizás los grupos más tradicionales que antes eran los grupos que quizás tenían más acceso o estaban más en poder obviamente ahorita les causa irritación y en momentos así siempre es lo más fácil manipular manipularlos a través de justo estos miedos y paranoia y preocupaciones ¿no? y creo que sí es muy importante tener mucho cuidado con eso porque sí vemos en la historia pero también vemos hoy en día alrededor del mundo que jamás puede causar algo bueno claro ¿tú qué piensas Irán? ¿hay alguna alguna forma de que podamos practicar la tolerancia? yo creo que es un es un punto muy difícil porque o sea puedo hablar de de México cuando fueron los resultados de las elecciones pues todo el mundo había pensado que la gran mayoría había votado por el presidente ¿no? entonces en algún momento empezaron a salir algunas cosas en las que tal vez no fue la gran mayoría tal vez no fueron muchas personas los que hicieron realmente ese cambio del paso del PRI al partido político populista y la intolerancia fue lo primero que salió a pues a la luz ¿no? o sea en el momento en el que se dieron empezaron a darse los primeros pasos de esta presidencia y fueron los pasos pues malos pasos para muchos entonces empezó la intolerancia y empezó a hacerse grande 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 y creo que al día de hoy es tan grande la intolerancia que pues muchas personas pues se siguen insultando yo en algún momento tal vez vi las las bueno escuché tal vez discusiones acerca de política acerca de religión pero creo que al día de hoy es demasiado la intolerancia y más con las redes sociales y mucho más con la con la desinformación de las personas entonces yo creo que es algo que tenemos de que cuidar este caso de Cambridge Analítica espero que nos enseñe mucho espero que podamos sacar algo bueno tanto para nuestras elecciones como para la tolerancia como para la el compartir información para la privacidad de las personas y pues si hoy llegamos a hacer algo yo creo que si podemos llegar a un nivel de tolerancia bastante aceptable y no al nivel que tenemos al día de hoy creo uy sí es es difícil la verdad y lo tuiteé hace rato cada que entro a Twitter no importa cuál sea mi estado de ánimo termino enojado o sea de verdad es entrar y ver que todo el mundo se está dando con la cazuela porque no ya no hay un ánimo de discutir simplemente es un ánimo de molestar es simplemente es decir tú estás mal yo estoy bien no hay términos medios no hay forma de conciliar nuestros puntos de vista y es un termómetro que se ha traído desde hace rato es decir yo recuerdo desde las primeras postulaciones de Andrés Manuel en las pláticas familiares había también cucharazos o sea la polarización no existió desde el día cero desde que se empezó a candidatar para la presidencia entonces realmente no es algo nuevo ahorita está flor de piel obviamente porque es el presidente en turno y tienes que tener una oposición también se me antoja desdibujada pero ese ya es otro tema creo que si tenemos que hacer un ejercicio de practicar algo más de tolerancia o encontrar los medios para no descalificarnos de antemano pero se me antoja difícil de verdad le he estado dando vueltas al tema y no veo cómo poder conciliar tan fácilmente las cosas sobre todo cuando tienes intereses a los que les beneficia que no concilies o sea que no encuentres ese canal de diálogo entonces se me antoja algo complicado pero pues sí independientemente de eso espero que logremos pues bajarle un poquito las rayitas al volumen y tal vez ceder un poco en algunas cosas ir aceptando lo nuevo los que somos más conservadores y los que somos más progresistas pues también no darle con la cazuela al yaciente ese señor o sea hay que ver cómo mediarlo ¿qué otros puntos les suenan muy interesantes o qué propondrían qué hubieran mejorado del documental Julia cuál sería tu aportación tu mejora a este documental creo que sí como como mencioné ya algunas veces creo que sí sería interesante importante y de mucho valor llamar la atención sobre el tema de manejo de datos y esos data brokers las empresas que usan estos datos que venden datos no sé enseñar como este ecosistema más en general entiendo que quizás ahorita en el documental sobre Cambridge Analytica no era tanto el espacio pero espero que en el futuro haya quizás otro documental justo en una plataforma como Netflix si enfocarnos un poco en esto porque creo que lo que mucha gente no sabe es que una cosa es ahorita el caso de Cambridge Analytica pero hay miles de otras empresas que usan por ejemplo nuestros datos para luego tomar decisiones sobre nuestro acceso a seguros a créditos incluso el acceso al mercado laboral dependiendo donde vives se define ya mucho a través de esos perfiles de datos y creo que es como un tema muy muy complejo y quizás no muy sexy pero muy relevante porque no nos damos cuenta como quizás ya este tipo de uso de datos ya nos limita en muchas áreas de la vida entonces creo que sí ahí yo veo como bueno quizás más una oportunidad para otro documental y bueno obviamente ahorita no todavía en el documental no salió la decisión sobre del FTC justo esta multa que ya mencionamos y creo que esta multa también como vale la pena discutirla porque mucha gente tampoco la ve muy positiva como parece mucho dinero no o sea la multa es como ya mencionamos de 50 mil no 5 mil millones de dólares que sí parece bastante dinero pero el tema es que por ejemplo un acuerdo bajo de esa multa es que ya si sí ya no puede hacer los responsables los de Facebook esta multa es para Facebook para todo lo que ha pasado antes de junio 2019 entonces como esto es un poco como un punto digamos difícil porque con esto ahorita Facebook se pudo comprar libre y ya no hay ninguna otra consecuencia por estas prácticas entonces como eso todavía no discutieron en este documental obviamente porque el documental ya lo terminaron antes wow yo no sabía eso qué gran punto justamente el viernes estaba discutiendo con Mohamed de que leímos un artículo ¿quién es Mohamed? Mohamed mi socio de security ok estábamos hablando porque leímos un artículo justamente el viernes en el que porque un analista decía ¿por qué Facebook aceptó tan rápido pagar esa multa? y ¿por qué dentro de su informe trimestral de este año ya estaban considerando una multa de 5 mil millones de dólares? y creo que también lo hablamos en un podcast anterior León de qué tan fácil ¿no? o sea ellos determinaron el monto sus abogados ya lo tenían determinado y en el momento en el que llegó la multa pues ¿qué sucedió? hubo un acuerdo debajo de la mesa o ¿por qué es de que esa cantidad de dinero fue pagada tan fácilmente? y uno de los analistas que ha seguido este caso dice en realidad Cambridge Analytica no es el único caso que en el que se está volviendo en el que se ha vuelto que se ha involucrado Facebook dice si no hay muchísimos otros casos que no han salido a la luz y que han sido tapados entonces ahorita con lo que menciona Julia pues se me hace un poco más me da un poco más de sentido acerca de ese artículo porque pues ahí dicen ok hay muchos casos parecidos al de Cambridge Analytica y que la información se expuso y que la información se analizó y que fue mal utilizada esa información y parte de los acuerdos del pagar esa multa fue que no se hablen de esos casos y ahorita que dice Julia ok también se acordó que después de esa multa hacia atrás no le va a poder no van a poder acusar a Facebook de cualquier mal uso de esa información entonces yo lo veo demasiado pues claro ¿no? de que a lo mejor y sí hay y dice que hay aproximadamente cuatro o cinco casos similares al de Cambridge Analytica pero pues Facebook los ha mantenido ocultos y no lo interesante es que justo el día que salió la noticia sobre la multa la decisión del FTC que subió el valor de Facebook como que sí exacto porque justo al fin como todos saben que para Facebook pues es mucho dinero pero tampoco es tanto para una empresa de este nivel y ahorita están libres de cualquier o sea ya no ya no se tienen que encargar de de alguna responsabilidad de las cosas que hicieron en el pasado entonces sí wow pues vamos a ver ojalá que salgan a la luz los demás escándalos y a ver qué tan impactantes son pero el problema es que aunque salen salgan no va a pasar nada para Facebook ¿no? entonces sí sí va a ser interesante para nosotros también para entender este tipo de casos y las dinámicas ¿no? y otras prácticas obviamente ojalá sí salgan pero lo triste es que de todas formas a Facebook no les va no les va a pasar nada sí claro o sea esos impactos yo creo que también dentro de ese acuerdo que tuvieron con la FTC pues dijeron ok lo vamos a hacer y tal vez algunos analistas o en algunos reportes internos pues los inversionistas tomaron también esa decisión ¿no? y tal vez tal vez los ciudadanos o nosotros no sabemos los usuarios no sabemos cuáles fueron esos acuerdos pero muchas personas sí lo saben y eso fue el por qué esos acciones siguieron subiendo y en el momento en el que pensamos que Facebook se iba a caer en el primer desplome de acciones que tuvo yo creo que unos meses después ya estaban arriba y seguían aumentando y aumentando sus acciones entonces es alguien dice es como el Goliath que nadie puede tirar y que simplemente está creciendo y creciendo y creciendo y está generando un poder tan inmenso que pues ya vimos que ni las multas ni el gobierno o sea nadie lo puede parar se antoja se antoja imparable sí de hecho sí y ya lo habíamos dicho también ya saca su moneda pues qué le va a faltar ciudadanos no ciudadanía Facebook y ya ya tiene su propio país sin fronteras geográficas la república democrática de Facebook pues ni tan democrática es la república democráticamente manipulable tal vez no sé habría que ponerle otro título pero sí o sea tendrían el problema es que la definición de un estado o una nación probablemente cambien en un futuro porque inclusive pues si ya tienes moneda que transgrede fronteras o tienes grupos de o sociedades aunque sean virtuales que no comparten una región geográfica pues podríamos estar enfrentando a cambios en la forma en la que se se dan ciudadanía se hacen este países también es es interesante intentar jugar la perspectiva en ese caso desde mi perspectiva yo veo el documental bastante bueno como un una forma de difusión creo que para la gente que no está muy metida en la parte de de informática o de datos pues es es un primer pie y la verdad es un primer pie escabroso yo creo que después de eso si les va a dar algo de miedillo que me hubiera gustado que hubiera tenido este documental me hubiera encantado ver la campaña de Duzo creo que cuando vi la lo que hicieron ahí en creo que fue en África ¿no? esta parte donde o fue en Brasil no recuerdo donde fue Duzo pero pero me gustó como lo hicieron muy muy enfocado a los jóvenes y estaba muy perfilado creo que se los ganaron bien y tal vez ahí no fue tanto uso de la intolerancia sino fue como algo más de moda para los chicos me hubiera gustado ver más acerca de eso y tal vez más acerca de lo que ocurre en Latinoamérica para tenerlo como algo más tangible para nosotros algo más apropiable en nuestro caso eso me hubiera gustado creo que fue en Trinidad de Tobago entonces fue en América pero no en América Latina ellos son ellos hablan inglés o francés ¿no? sí entonces creo que como primer acercamiento a esto está muy bien hecho está muy bien narrado creo que sí le hace falta información me hubiera gustado ver más pero indudablemente esto puede hacer que reflexiones sobre lo que estás haciendo y eso me lleva a la siguiente pregunta Julia ¿tienen Facebook? yo sí ok lo estamos criticando pero todo el mundo tenemos Facebook sí pero yo lo uso muy muy poco y solamente o sea tengo muchas reglas como lo uso o sea solamente sí o sea nunca lo uso solamente lo uso en la computadora nunca la uso en celular solamente lo uso en un browser en un navegador que no uso para otras cosas tengo como varios edblocks instalados también como de otra aplicación que hace como Facebook container ¿no? que justo evita que te pongan en perfiles entonces sí para esto sí y el privacy y o sea sí y o sea yo sí no o sea sí lo uso muy consciente pero sí lo uso ok perfecto pues a mí me gustaría no sé si Julia nos pueda dar algunas recomendaciones del uso de Facebook de cuáles pues sí recomendaciones a nuestro público qué es lo que pueden hacer para cuidar su privacidad sí haz de cuenta Julia si pudieras hacer el ejercicio con nosotros haz de cuenta que a mi madre le acabo de instalar Facebook no esto no se lo voy a instalar nunca pero pero haz de cuenta que a mi madre le estoy instalando Facebook qué le recomendarías a alguien que no tiene nada que ver con tecnología qué puede hacer para pues para hacer un uso responsable de la herramienta o de la red social o sea mi recomendación sería por ejemplo no usa la aplicación pero nada más usarla en en el navegador no dejar su número no porque Facebook te pide muchas veces por tu número y ahí pues no deja tu número telefónico está muy consciente como que compartes en Facebook obviamente y está muy seguro que cuando lo usas lo abres no pues ves tus noticias ahí tus mensajes etcétera pero ya a la hora que ya no lo quieres usar cerrar la sesión entonces creo que esto es algo muy importante también no dejar la sesión abierta cerrar el browser el navegador ¿no? después de usarlo y y sí pues en general siento que en general en el internet ¿no? o sea como como nos movemos en el internet estar muy conscientes que estamos haciendo y y sí o sea cuando se trata más de Facebook de como postear cosas obviamente no nunca postear compartir cosas como personales como tu RFC tu ¿no? tu cuenta información sobre tu cuenta y obviamente tampoco en tu muro público pero pero esas son como reglas más básicas o sea solamente está muy seguro que como que compartes información que no te molesta si está como afuera para siempre y también revisar obviamente los los settings ¿no? de Facebook entonces ahí o sea si Facebook te permite obviamente regular el uso de datos también como puedes decir que quieres compartir puedes decir cómo quieres que manejen el tema de comerciales compartir datos con terceros etc y todo esto si puedes revisar en los settings de Facebook no lo hacen muy muy fácil pero si es posible ajustar ahí mucho igual en Google ¿no? también o sea siempre es importante revisar todos estos settings que normalmente by default son más bien como en favor de Facebook para generar muchos datos pero si te dan la oportunidad de cambiar estos settings super bien configuraciones perdón si las configuraciones no te preocupes fíjate que normalmente me preguntan así oye cómo o sea qué sí puedo publicar y qué no puedo publicar y normalmente les digo mira usar una regla de dedo bien sencilla si tú puedes la foto que vas a publicar o la información que vas a publicar la puedes imprimir en una manta y la puedes colgar afuera de tu casa en la calle públicale en Facebook si no estás cómodo con eso entonces no lo publiques es lo que yo les comento para que sea más fácil cómo tomar esa decisión pero agradecemos todo lo que nos dices porque realmente no lo hacemos o sea descargamos la aplicación y andamos por la vida con ella arriba y para abajo sin cerrar sin nada y poniendo todas las fotos que se nos ocurren de todas las situaciones en donde nos encontremos así sea la puerta de nuestra casa con el número de la calle en la foto y nos viene valiendo completamente y creo que otro punto muy muy importante es que en muchas aplicaciones hay la opción de de registrarse a través de su cuenta de google o de facebook o de su correo y aquí yo creo que nunca es buena idea registrarse a través de su cuenta de facebook o de google de hecho no justo esta aplicación que de este Alexander Kogan que luego aprovechó Cambridge Analytica ahí esto fue el tema que la gente se registró a través de su cuenta de facebook porque es mucho más cómodo pero ahí lo que pasa es que siempre das permiso y acceso a datos entonces ahí también mi recomendación siempre sería registrarse a través de su correo y ahí también es otro tema pero no usar o sea tener correos diferentes no no usar el mismo correo para todo sí ok tienes toda la razón y ese ese punto es muy importante el one click se llama el one login perdón logueo con otras aplicaciones y sí tal cual o sea fue utilizado para recabar mucha información y de hecho hubo también hubo también un escándalo acerca de uber de cómo es que facebook sabía tus ubicaciones y cómo es que sabía pues a dónde ibas qué es lo que visitabas en dónde estabas entonces muchas personas que hicieron ese login con uber pues uber le compartía las ubicaciones en tiempo real a facebook de en dónde tomabas tu uber a qué hora lo tomabas si tenías el porcentaje de batería en el teléfono muy abajo si preferías solicitar un uber no importar el costo cuando ya se te estaba acabando la batería cuánto tiempo duraban tus recorridos a dónde es tu casa en dónde trabajabas y pues ya ves que puedes salvar también hasta los lugares dentro de uber de ok como favoritos entonces también toda esa información y tal cual como lo dice julia o sea esa información que le compartió uber a facebook pues lo hacen todas las aplicaciones entonces no necesariamente necesitas estar en facebook a lo mejor y puedes tener la mayor protección ni siquiera tener una cuenta de facebook pero pues el utilizar aplicaciones de terceros el utilizar aplicaciones que pertenecen a facebook como pueden ser whatsapp si estás a lo mejor si le permites a whatsapp acceder a tus fotos a tus contactos a tus ubicaciones a tu ubicación en tiempo real si permites también en instagram subir la información de tus fotos qué información guardan en tu teléfono dentro de las fotos entonces es no nada más enfocarnos a facebook sino es hacer como una burbuja e intentar disminuir el uso de todas esas aplicaciones y pues cuidar los datos cuidar hacia donde mandas esa información y el ejemplo que pusiste me parece excelente porque pues muchas personas colocan información privada o de sus hijos pues no es información que van a imprimir no es una foto que van a imprimirla y la van a colocar en la calle sí fíjate que suena muy bien o sea lo que nos acaban de compartir ustedes dos suena muy bien pero cómo le haces entender eso a un adolescente que si se desconecta de facebook literalmente siente que deja de existir o sea pierde sus amigos pierde el círculo de lo que está ocurriendo pierde la brújula ya no se siente dentro de la onda que está ocurriendo en ese momento se siente fuera de lugar cómo le haces entender que pues realmente también lo que él le comparte o lo que ella le comparte a la plataforma pues es importante que lo evalúe o que lo piense no se les hace una batalla muy difícil pero sí o sea sí es una batalla difícil quizás ya ni tanto con facebook porque creo que los jóvenes ya ni usan facebook tanto pero más instagram me imagino y sí es muy difícil pero yo creo que justo no se trata no se trata de decir no puedes usar esos servicios más bien es cómo usarlos y creo que por ejemplo a través de las configuraciones ya hay algunas formas nada más o sea ni tienes que cambiar tanto cómo usas la plataforma pero solamente como cambias las configuraciones y ahí como tú defines cómo quieres que manejan tus datos entonces entonces creo que se trata más de generar conciencia sobre esto cómo cómo puedes usar esas plataformas de una forma responsable o una forma que no te va a causar daño en otro momento y no tanto de decir no ahorita nos tenemos que desconectar para siempre porque obviamente no está increíble tener esas plataformas o sea todas esas plataformas creo que sí las disfrutamos y son invenciones increíbles pero la forma es un poco la pregunta es cómo y bueno mi punto de vista ahí siempre sería de que yo más bien espero de mis gobiernos o no sé de otros actores relevantes tener tomar la responsabilidad sobre hacer regulaciones normativas que justo protegen al consumidor o sea yo al fin como creo que no debe estar tanto en la responsabilidad de la adolescente de la adolescente de protegerse sí o sea sí es importante tener conciencia pero al mismo tiempo como no sé hay muchas áreas así que son muy complejas digamos las medicinas que al fin o sea yo también ahí espero de mi gobierno que me proteja y que solamente como entra entre medicina registrada al mercado y siendo que esto como son un poco las reglas que también podemos esperar en la tecnología y en las plataformas sí tienes razón tienes razón creo que por eso son adolescentes porque hasta cierto punto no han terminado de formar su carácter y su criterio y pues se espera de que exista una red de apoyo o una una ley que los pues los acoja y que no no deje que sean tan vulnerables que sea una población tan vulnerable y pues bueno en el caso de la tecnología pues no todo mundo es tecnócrata y pues debería de pasar lo mismo debería de el gobierno pues poder tener esta esta ley que te resguarde que te proteja no sé si gustan hacer sí adelante adelante creo que como otra metáfora que siempre funciona bien para esto es como si pensamos como en los coches no si como si esperamos de la gente que tenga su licencia no y que sepa manejar y que lo aprenda pero al mismo tiempo si esperamos de un coche que no que funciona que que los fabricantes lo producen de una forma que yo me puedo sentar en el coche y si iba a manejar que en un accidente si funciona el el eab no y todo esto funciona a través de por un lado la responsabilidad de los fabricantes y por otro lado de regulaciones normativas no que y no y ahí vemos que pues al mismo tiempo si yo como como ciudadano si tengo la responsabilidad de aprender dejar un coche no y aprender las reglas de las calles etcétera pero al mismo tiempo pues hay una responsabilidad de los otros actores creadores digitales creadores digitales irán yulia quieren hacer alguna última aportación de este tema tienen alguna otra cuestión que nos quieran compartir pues no yo no yo creo yo creo que me voy muy satisfecho de esta charla me llevo muchas cosas aprendí muchas cosas de los dos se los agradezco mucho y pues sí 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 yo igual muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes super interesante y bueno creo que sí vamos a seguir hablando sobre este tema en los próximos meses y años me imagino sí sí claro no de hecho hasta si nos lo permites te continuaremos invitando para seguir hablando de estos temas y de hecho sí otra pregunta obligada es tienes redes sociales en donde te puedas te podamos seguir twitter alguna alguna red así donde podamos pues conocer más acerca de esta parte de privacidad de datos si yo estoy en twitter con arroba yuca o culia y catarina y luego como es underline no sé en español yon baja justo yon baja m a ok lo ponemos igual en la descripción del podcast para que si quieres seguirte el auditorio pues lo lo haga y se entere pues un poco más acerca de esta parte de protección de datos no sé si quieren agregar alguna otra cosa más yo por mi parte yo estoy muy muy satisfecho me encantó la plática me encantaron los temas que tocamos y la verdad es que este tema es muy interesante me gustaría darle seguimiento y pues ahora sí que comprometerte Julia a seguir platicando de esto en el futuro claro que sí con todo gusto buenísimo pues entonces no sé si quieras recordarle a la gente señor irán todas nuestras redes sociales bueno pues muchas gracias por esta emisión y nos pueden encontrar en youtube facebook y twitter como creadores digitales bueno en twitter como creadores digita y escuchen este podcast estamos en itunes en ibox en youtube y en spotify exactamente y recuerden que están escuchando este sub podcast de tecnología y seguridad de creadores digitales nuestra página también es creadoresdigitales punto com y no me queda más que decirles que como siempre hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales creadores digitales creadores de referencia de referencia de referencia de referencia de referencia no me queda en el futuro de referencia